¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es pa' usted, chiquitita! Si o que te vaya mal, ¿por qué no mereces? Aunque yo con eso no gano intereses Ven chinga a tu abuela, chén caliente a tu madre Perdón, señor cura, si hablo seriedades Tengo de cabeza a San Martín de Porres Porque quiero verte, que sufras, que llores Estando enojado, soy cabrón y medio Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número 20 Divertida nunca, ya aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Quiero desgraciada, por naturaleza A ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por mala persona Con suerte yo cito, hasta te perdona Y como dijo mi porro Gente batallosa que nunca mata Y eso es para ti, chiquitita Para mi fortuna, tú eres la número 20 Divertida nunca, ya aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Quiero desgraciada, por naturaleza Y a ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona Con suerte yo cito, hasta te perdona ¡Suscríbete al canal!